Hola amigos de Arena Caliente, bienvenidos a esta sección importantísima como lo es la sección de perfiles. Hoy tenemos un invitado que ha dado mucho de qué hablar por estos tiempos en nuestra hermosa ciudad de Santa Marta. Él es Jader Andrés Rodríguez Bernal. Es conocido ampliamente en el mundo musical como Yarpio, un artista urbano de nuestra hermosa ciudad y que hoy está acompañándonos en la sección de perfiles. Yarpio, bienvenido a Arena Caliente, ¿cómo estás? Hombre, muchas gracias por la invitación, de verdad muy contento de estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Es importante que la gente conozca el talento nuevo que hay en nuestra ciudad y usted es uno de ellos. Hace parte usted ya de este estándar profesional en este género urbano y nos complace a nosotros como programadora y como Arena Caliente impulsar estos grandes artistas en la ciudad. Claro, así es. ¿Quién es Yarpio? Cuéntenos y cuál ha sido su trayectoria. Bueno, Yarpio es un artista de música urbana que nace en el 2015, musicalmente hablando. Que empezó con un compañero de trabajo, Dayonel. Sacamos nuestra primera canción titulada Una Noche Más, con la cual nos nominaron a los Premios Luna en el 2017. Hemos recorrido muchas tarimas grandes, muchos eventos importantes. Hemos estado en fiestas del mar, en carnaval de Barranquilla. En la fiesta del mar hemos estado tres veces consecutivas. Y bueno, en el 2017, finalizando, empieza mi carrera como solista. Desde ahí saqué una nueva canción que se llama El Tiqui Tiqui, con la cual he venido trabajando. Y pues ya después de un largo tiempo de tener ahí sin grabar, ya estamos trabajando un nuevo producto que se llama El 123, que viene bajo la producción de A220 Studio, con el señor Andri. Y nada, pues ahora se vienen muchos proyectos, lo que son internacionalmente. Ya estuvimos también por Ecuador, en Guayaquil. Estuvimos presentándonos, hemos estado en Bogotá, en Barranquilla, Santa Marta, en muchos pueblos del Magdalena. Y pues la idea es seguir avanzando. Entonces ahora con este nuevo producto que se viene, esperamos cubrir mucho más terreno, ya que también vamos a estar por los lados de Argentina y si Dios quiere también vamos a viajar hacia España. En las fiestas del mar pasadas, usted tuvo una fabulosa presentación con su banda musical. La gente atribuido mucho este trabajo y es una puesta en marcha bastante profesional que se va impulsando, como dice usted, no solo aquí, sino también en otros países. Es correcto. Sí, la banda en vivo es que tenemos diferentes shows, tanto como el show básico, que son bailarines, el grupo de trabajo pequeño, ya con banda en vivo que son para tarimas de San Magnifico. Todos los artistas, de una u otra forma, por así llamarlo, tienen un padrino. Bueno, usted cuenta con un padrino bastante llamativo a nivel musical también en la ciudad y también cuenta con el respaldo de una producción o una productora, como le dicen, a 220 Estudios. ¿Ese padrino quién es? Para que la gente lo sepa. ¿Y cómo ha sido esa relación con ese padrino? Bueno, siempre he tenido todo el apoyo de Nay Rodríguez, quien es mi hermana, siempre ha sido mi manager. Es la que ha hecho de mí el artista que soy hoy en día, una persona que sabe mucho de música y pues que tenemos muchos proyectos que a medida que ya este año que empieza vamos a empezar a ejecutar. Todos estos años, desde el 2015 para acá, digamos que han sido como los años de campo, los años de experiencia que he estado acumulando para ya poder enfrentarme a lo que realmente se quiere y se viene. Yarpin, usted tiene un eslogan o un nombre sobre su nombre que es The Green Man. El Green Boy. Ah, The Green Boy. El Chico Verde. El Chico Verde. Sí. La gente lo reconoce usted en la calle por una característica que creo que ya se notó, productor de Jesús Arango. Su cabellera es de color verde. ¿Por qué escoge usted este color y por qué escoge usted este seudónimo? Bueno, el verde es un color que siempre me ha gustado, que simboliza muchas cosas hermosas como la naturaleza, como la esperanza. Entonces, es un color que siempre me ha caracterizado. Decidí adoptarlo como identidad, más no como moda. Porque tú sabes que moda es el cabello, se lo pinta del color que sea cada uno, dos, tres meses. No, yo lo tengo como identidad. O sea, siempre me vas a ver el cabello verde. Entonces, esa es la idea, buscar una identidad que la gente te reconoce. ¿Pero de dónde nace? ¿De dónde nace este color? ¿Por qué? Siempre, o sea, siempre me ha gustado. Siempre, toda la vida, desde pequeñito, siempre la naturaleza, los animales, siempre he sido muy llamativo del verde. Entonces, estaba buscando algo que me identificara, como para empezar a identificar algo de diferente. Y me dijo, no, voy a ponerme el pelo verde porque es el color que me gusta. Y ahora para adelante, todas las pintas y cosas que lleven verde. O sea, que usted es el superhéroe de la música urbana. Los demás artistas, cuando nos reunimos así, eso me ponen de mil apodos. Me dicen linterna verde, que hol, que cilantrico, que mejor dicho, eso de que el chico verde, que el chico bestia, que el guasón, eso me ponen mejor dicho. Yarpión, ya para terminar, se acercan las fiestas de fin y comienzo de año que viene para usted en esta fecha. Y me imagino que vienen trabajos nuevos para el próximo año. Sí, estamos trabajando también con Emanuel Ramírez y con Antonio Herrera, que son mis dos managers y promotores de aquí, de la ciudad de Santa Marta, quienes hemos estado moviendo, últimamente hemos estado moviéndonos bastante por fuera, a nivel de los pueblos, y ahora vamos a meternos en Barranquilla. Ahorita el 30 tenemos un evento en Tuluna, que es ahí por la terminal del transporte, y en diciembre, pues estamos ya cuadrando más fechas de las presentaciones. Bueno, señoras y señores, ya lo saben, a través de las redes sociales que aparecen aquí en pantalla, pueden seguir a este gran artista, Samario, talento local de Colombia para el mundo. La próxima semana tendremos más perfiles, aquí en tu programa, en nuestro programa Arena Caliente. Arena Caliente, tu magazine.